Que bueno, que bueno Alli vemos Solo estrellas Alli esta Joel Con la picofina Aqui esta la nia Hilda Vamos a aprovechar para darle un mensaje A la nia Hilda Ya llego El turco Alli esta Selena, Selena Siempre fiel con el combo Alli esta La picofina Y una chica muy guapa Que esta bailando por alli Excelente Excelente Por favor no me vayan a malinterpretar No vayan a decir que estoy enfocando Solo a Joel y la picofina Aqui estan bailando ellos No vayan a decir que Que yo les estoy haciendo videos a ellos nuevamente Uy si mas me botan el celular Esta chica que se trajo A bailar En la Jaya Jaya Esta colochona Esta colochona Si que Esta Grandota Esta tamaña Estre maintenant Agungo Estrella Ir story Una escuela Si rose Estrella Pequeno En la Jaya aru Estrella 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Véanla! ¡Qué guapán de la chica! ¡Dele, dele, dele! Beatriz, la sensación del momento Bueno, ya le comunicamos a la niña Hilda Que la vamos a querer el sábado Un cuarto a la una por acá Dice que va a estar de temprano ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Se ve que las señoras o las muchachas Han venido del extranjero A turistear acá a El Salvador Y decidieron por venir a la Plaza Libertad ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Excelente! Y vinieron a bailar temprano con el combo Cuscatleco ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Excelente! No llega, no gusta, no gusta Beatriz, mirenla Ahí está, va a bailar con el turco Turco, te van a regañar Bueno, es que el turco tiene permiso de bailar con las chicas Pero todo y cuando lo haga educadamente ¿Verdad, turco? Todo y cuando lo haga educadamente No hay problema Eso, Salina Eso, Beatriz Bárbara Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 El tipo se está dando la grande bailando con Beatriz ¿Quién dijo miedo? dijo el tipo ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Ahí está Beatriz Está Joel Está Lapitu No vayan a pensar que yo los ando grabando a ellos Simple y sencillamente ahí estaban Está Por ahí está Dania Hilda Está La Yajaira Llegaron dos personas Que vienen del extranjero A disfrutar de la tarde ¡Excelente! No se te olvide darle like Somos Dimas El Salvador Ya estamos en la Plaza Libertad En este día Miércoles Comenzamos acá Con el Combo Cuscatleco Nos vemos en el próximo video Dale like Suscríbete No se te olvide Suscríbete Al canal Dimas El Salvador Te saluda a tu amigo y servidor Mauricio Martínez ¡Gracias!